A continuación en HCH Televisión Digital, un resumen de noticias durante el fin de semana enviado desde la ciudad de Siguatepeque. Lamentable, en total abandono se encuentran unas viviendas que fueron de un proyecto que supuestamente beneficiaría a varias familias de escasos recursos en la crucita Siguatepeque. A continuación, entrevista con Pedro Romero, quien era presidente del patronato en ese tiempo. Gracias Ricardo por la oportunidad, se construyeron y fueron diseñadas más que todo para la gente pobre, la que no tiene donde vivir y se le da donde viviera sin que hiciera pago él mismo, es la idea de poderla aprovechar, pero también en el momento están sin habitarlas, esa es la situación. Y pues como en su momento, pues fungimos como presidente del patronato, hicimos la gestión a través de una fundación con los menonitas y fueron ellos que nos apoyaron, ellos vinieron a una brigada de unos americanos a construirlo y con la intención, igual siempre sigue lo mismo, que la habita en personas que no tienen donde vivir, especialmente las personas adultas. Pero también como hay un problema en las mismas, que no cuentan con el sistema de agua potable y tampoco lo que es energía, entonces hay gente como ya ve las comodidades en la aldea, donde ya está mejorado todo, pues tal vez no quieren ir a vivir, pero si ya ahora las personas encargadas de poderle brindar alojamiento son las nuevas autoridades, en este caso personas que integran el patronato. Así mismo, nos trasladamos al Pacayal, Ciguatepeque, donde un señor con discapacidad camina varias horas hasta una finca donde corta café, él no posee vivienda propia y pide la ayuda de las personas de buen corazón. Entrevista con José Santos Reyes Gómez. Quiero que algo que me ayuden, porque no puedo andar trabajando, esto me pasa a andar trabajando. Usted prefiere buscar trabajitos así de vez en cuando que andar ahí en la calle, ¿verdad? Sí, buscar un trabajito que más o menos andar en la calle. Un año tengo, ¿de qué me pasó esto? ¿Cómo le sucedió? Que iba de trabajar y iba cuando la mujer. Y lo que quiero es que me ayuden para la protesta, un solo así. No, ahorita hay una posada que me han dado. ¿A dónde le han dado posada? Hay una familia mía. Ya para finalizar, HCH Policiales, una persona detenida por agentes policiales de investigación por tener orden de captura, supuestamente por el delito de estafa. Nombre del detenido, Concepción Antonio Enamorado Rodríguez, 65 años de edad, soltero, fontanero, residente en la colonia Juan de la Cruz Avelar, Siguatepeque y originario de Jutiapa, Atlántida, nacionalidad hondureño. Según las autoridades policiales de investigación, el motivo de la detención por tener orden de captura pendiente por el supuesto delito de estafa en perjuicio de dos testigos protegidos de la ciudad de Siguatepeque. Lugar de la detención, barrio Las Casitas, Siguatepeque, Comayagua. El detenido fue remitido y puesto a la orden del Ministerio Público para continuar con el procedimiento de ley en cuanto a esta orden pendiente de captura en la ciudad de Siguatepeque. Con este resumen de noticias del fin de semana para HCH Televisión Digital desde Siguatepeque, les informó Ricardo Castro.